Bicicletas, triciclos, patines del diablo, motonetas y hasta autos pequeños que manejan intrépidos conductores de 6 o 7 años. Juegos electrónicos de moda y pequeños robot androides fueron algunos de los obsequios que recibieron los niños el Día de los Reyes Magos. Mi bicicleta, un pantalón, un libro, un juego de play que se llama La Gran Aventura Lego y ya. Primero soñé que no me la trajeran, pero luego me desperté y fui a la puerta de donde está mi cuarto y vi los huetes, me puse mi chanclas y fui y ya, le dije a mis papás. Desde muy temprano el sueño se disipa con la emoción de levantarse a ver que dejaron Melchor, Gaspar y Baltazar. Sí cumplieron con los encargos que se escribieron en la carta. De la sorpresa se pasa al júbilo y del júbilo al juego. Pues una pijama, mi bici, un helicóptero de control remoto y un carro de control remoto. Feliz, pero ya mañana que entramos a la escuela ya no. Sin duda hay que disfrutar los juguetes este día y todo el año, saber cuidarlos y ser responsables con ellos, pues habrá que valorar el esfuerzo que hicieron los tres Reyes Magos para cumplir con lo que se les pidió. Y eso de que iniciar clases le quita el sueño a algunos niños, deben de recordar que parte de recibir los regalos este día es por sacar buenas calificaciones en la escuela, obedecer a los padres y portarse bien. Pues se los pedí porque el de Play-Doh, pues porque es como muy curioso, pues me gusta todo eso lo de el director. Y los patines porque me gusta mucho, pues lo que es con deslizar y patinar. Con información de Betsaida Ocote y Raúl Adorno e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.